Para Cajamarca y sus trece provincias Me canta Mariliches No me caso, no me caso, así le dije a altura No me caso, no me caso, así le dije al cura Prefiero estar solterita, casarme es una locura Prefiero estar solterita, casarme es una locura Tengo un lindo morenito, me salió muy palomina Tengo un lindo morenito, me salió muy palomina Como yo soy karateka, ya lo he roto una costilla Como yo soy karateka, ya lo he roto una costilla Por eso, hay que portarse bien mi amor Porque si no, te romperé la otra costilla Te lo dice Mariliches, para ti Muchas veces en la vida me tocó dar malos pasos Muchas veces en la vida me tocó dar malos pasos Por eso aprendí garante, para dar mis chalacasos Por eso aprendí garante, para dar mis chalacasos Soy karateka, así le dije al señor cura Se sorprendió, mi morenito me tuvo miedo Por eso nunca me caso yo Soy karateka, así le dije al señor cura Se sorprendió, mi morenito me tuvo miedo Por eso nunca me caso yo Ya sabes mi amor, soy karateka Y nadie se burlará de mí Baila, 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 baila Cholito Baila, baila, baila nomás Al ritmo de Mariliches, que rico te gozarás Baila, baila, baila Cholito Baila, baila, baila nomás Al ritmo de Mariliches, que rico te gozarás Esa guitarrita, Paulito Vilches, por San Marcos Así Música